Vamos contigo, Adri Treviño, ¿qué sigue con John? Cuéntanos. Cristal, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Yo les platico que como todo ciclón tropical, John se ha debilitado rápidamente desde que tocó tierra. En estos momentos se ubica sobre Guerrero como una baja presión remanente, pero no se confíe. Todavía provocará lluvias y también fuertes vientos, además de oleaje elevado sobre Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sus bandas nubosas también provocarán precipitaciones sobre el Valle de México, Michoacán, Puebla, Tabasco y Veracruz. Y ahora yo le platico, una de las razones por las que John se intensificó tan rápido es que se desplazó sobre aguas cálidas que estaban entre los 30 y 32 grados, lo que es combustible puro para un ciclón. Para que se den una idea, según la NASA, se necesitan poco más de 26 grados en la superficie del océano para que se forme un huracán. El problema de esto es que a mayor calor se fortalece más rápido y esto dificulta que se pueda predecir su trayectoria. Y mientras que sobre el Mar Caribe se ha desarrollado la tormenta tropical Helen, se espera que mañana alcance la categoría de huracán y estará incrementando las precipitaciones en la península. Yucatán pasará muy cerca de las costas. Además, en este momento no se prevé un impacto directo, pero sí pasará, como ya le comentaba, muy cerca del norte de Quintana Roo, provocando fuertes rachas de viento, oleaje de hasta tres metros de altura y, por supuesto, también las precipitaciones, lluvias torrenciales sobre la península de Yucatán. Así que muchísima precaución. En la ráfaga de hoy, sabía que la mayoría de los daños causados por un ciclón tropical no se deben a la fuerza de su viento. Y es que, al contrario de lo que muchos puedan pensar, el agua ha sido la responsable de la mayor parte de los efectos negativos reportados alrededor del mundo causado por las inundaciones, el oleaje elevado y la marea de tormenta.